¡Ah! ¡Jungkook te ha enseñado esto! ¡Oh no! ¡Oh yes! Esta habla de un romance oculto al ojo público. Muchos especularon que tal vez Tai tiene un romance oculto. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto? ¡Ah! ¡Jungkook te ha enseñado esto! ¡Oh no! ¡Oh yes! Y Bi es el mejor papá y lo demostró al lado de Jontan. Bi estuvo haciendo un live en Weverse con Jontan. Y Bi demostró el amor que siente por Jontan. En una parte cargó a su mascota, pero parecía que Tiny estaba incómodo. Así que lo cambió de posición. También notamos que Jontan es muy obediente. Más cuando su papá le pide besos y el perro se los da sin dudar. No cabe duda que los dos tienen una relación hermosa y que ellos dos realmente aman estar juntos. Armin fue feliz de ver a Jontan y la mascota de Bi se colocó en tendencias en Twitter. Los fans mencionaron la frase We love you Jontan, que significa te amamos Jontan. Así que el fandom de los chicos también demostró su amor por el perrito. Esperemos que Bi, Jontan y Armin sigan compartiendo los mejores momentos juntos. ¿Y J-Hope se enlista el 18 de abril? BitHit revela esto. El nombre de J-Hope se volvió viral después de unas horas de que varios portales coreanos e internacionales hablaran de esto. El motivo fue porque medios coreanos comenzaron a difundir la posible fecha del enlistamiento del idol. Se piensa que J-Hope iniciará su servicio el 18 de abril, a comienzos de la próxima semana. Además, muchos han comenzado a compartir que la base militar a la que fue asignado es el nuevo centro de formación de nuevos reclutas de la divisiona en Gangwon. Una vez que el idol comience su servicio, deberá cumplir cinco semanas de entrenamiento básico antes de ser asignado a otra base militar y aumentar de cargo. Noticia que ha preocupado a los ARMY que aún no saben cuándo se irá J-Hope al ejército. Después de que el rumor del enlistamiento de J-Hope comenzara a tomar fuerza, un representante de BitHit decidió hablar con los medios coreanos sobre esto. BitHit reveló que era complicado confirmar la fecha exacta del enlistamiento de J-Hope, al igual que no se podía decir cuál sería la base militar a la que estaría asignado, por lo que pidió a los fans y medios que entendieran la situación. Hace unos días J-Hope reveló que había recibido su fecha del enlistamiento, pero le aseguró a ARMY que prefería mantenerlo en privado, por lo que los fans no insistieron en saber más información al respecto. ¿Y Taehyung de TXT fue visto en un club? A través de Twitter, un supuesto testigo y quien básicamente tomó las fotos de Taehyung en el club, contó su experiencia con esto. La persona acusó al idol de TXT de haber acudido a este lugar con chicas y bebidas, justo después de un fanzine del grupo, y que al siguiente día ni siquiera miró a sus fans por el estado en el cual se encontraba. Taehyung, ¿lo pasaste bien en el club con todas las chicas? ¿Fuiste directamente al club después de la firma de autógrafos? ¿Estabas tan cansado la mañana siguiente que ni siquiera parpadeaste ante los fans en el aeropuerto? La salida del idol al club había pasado en febrero del 2023, pero se esperaron para lanzar este contenido y también hay fans que dicen que esto no se ve como un club de mala muerte, sino más bien como una fiesta cualquiera a la cual él fue invitado. Algunos MOA quedaron decepcionados porque hay una parte en la cual incluso se le ve abrazando a dos mujeres. Qué raro que las mujeres se decepcionen simplemente porque esté haciendo esto, ¿no? Es su vida, ¿no? Los celos a todo lo que dan. Y como anteriormente se había dicho, muchos fans están reaccionando a esto y algunos se sienten decepcionados, incluso se pusieron a vender sus colecciones de photocasts de este artista. Pero la mayoría de los fans quieren llevar a Taehyung a un club mejor. Otros lo toman con humor y hacen memes o chistes sobre esto. Un internauta también reflexionó acerca de esto, cómo idols de otras generaciones hacían lo mismo pero nunca se les filmó o se les tomaron fotos. En estos días es tan fácil ser visto y grabado de inmediato. En el pasado los idols de segunda y tercera generación iban a clubes y realmente no se metían en muchos problemas porque la gente no grababa a otras personas tan abiertamente. Imagínate, en esos tiempos yo creo que todo era mejor, ¿no? Haim no ha dicho nada acerca de esto y quizá no lo haga. Tal vez esta polémica se dejará pasar como ha ocurrido en otras ocasiones con otros artistas de la agencia. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que las fans por el hecho de divertirse y simplemente abrazar a otras mujeres o estar hablando, coqueteando con otras mujeres merece que vendan sus photocasts? ¿O piensas que lo deberían apoyar y se debería divertir y es su vida y él sabrá lo que hace? ¿Si coquetea con mujeres o lo que sea? Y se anuncia el ranking de reputación de la marca para modelos publicitarios. Esto para abril. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis del comportamiento del consumidor utilizando grandes datos recopilatorios del 13 de marzo al 13 de abril. El Instituto de Investigación Comercial de Corea evaluó la participación, la comunicación, los medios y los valores sociales de los modelos de anuncios populares para calcular la marca total de cada estrella en su índice de reputación del mes de abril. Los primeros 10 son los siguientes. IWAGI responde a las ridículas acusaciones de drogas en contra de Rosé de Blackpink. El 11 de abril, Ricardo Tizzi, exdirector creativo de Burberry, compartió fotos de una vista a lo que parece ser la conocida y lujosa mansión propiedad de la diseñadora de moda y empresaria Eva Chou. En la foto, los internautas notaron que Rosé de Blackpink y el actor Kang Dong Wong estaban entre los invitados. Cuando la foto se compartió en línea, algunos internautas afirmaron que vieron evidencia de drogas en la mesa, incluido un polvo blanco. Después de que se publicaran las fotos y se publicaron los rumores sobre el uso de drogas, Ricardo eliminó la publicación de inmediato. Los internautas encontraron pruebas de que las acusaciones eran falsas y una cuenta de Blackpink compartió que habían enviado un correo electrónico a WAGI Entertainment exigiendo acciones legales por la difamación. El 13 de abril, WAGI Entertainment respondió a las acusaciones con un comunicado oficial explicando que los rumores que se habían difundido en las redes sociales eran falsos. En el comunicado, la compañía reveló su postura sobre los rumores y la respuesta. Estamos iniciando acciones legales contra aquellos que violan los derechos y la privacidad de nuestros artistas. Actualmente estamos monitoreando y observando a quienes crearon y están difundiendo los rumores. No nos conformaremos y responderemos con fuerza, reveló WAGI Entertainment. Recordemos también en otras noticias que Blackpink se presentará en el festival de Coachella el 15 de abril y WAGI Entertainment tomó medidas rápidas para proteger a Rosé de los comentarios maliciosos. Y teje un sorprende a ARMY con esta triste revelación de lo que hará después del servicio. Suga, compañero de V, parece que está haciendo nueva música y despegará como solista el próximo 21 de abril. Se espera que en el transcurso de los días vaya generando música J-Hope, después Jimin y el resto de los integrantes. Pero V ha revelado cuáles serían sus planes después de su servicio militar. A través de Weavers reveló cuándo serán sus planes para lanzar su música como solista. Mensaje que impactó a los ARMY, pues también compartió que lo haría aproximadamente dentro de 10 años. También reveló que tendría la canción Maybe, sencillo que aún no ha sido publicado, ya que está trabajando en varias canciones. Bueno, aunque realmente dijo que iba a lanzar la canción en 10 años, pero no, que no fuera a lanzar ninguna otra canción en menos de 10 años. Los ARMY y todos los fans quedaron a la expectativa de lanzamiento de su canción, pero V asegura que las lanzará completas cuando finalice su servicio militar en unos 10 años. Bueno, es lo que dice aquí, pero realmente en unos 10 años no. ¿Posiblemente saque otras canciones? ¿O tú qué opinas? ¿Será que después de 10 años sacará las canciones? Realmente no lo sabemos hasta que se hable sobre esto. Aunque igual sabemos que lo dijo de cierta forma en tono de broma. ¿Pero tú qué opinas? Así que suscríbete para que te des cuenta cuando V saque nueva música, pues aquí lo estaremos diciendo. Y los internautas coreanos dicen que algunos fanáticos de TXT están empeorando la controversia del club de Taehyung. Un usuario en línea que planteó las acusaciones, incluidas varias fotos del idol en el club, iluminado con luces rojas y compartió, Taehyung, jaja, la pasaste bien en el club con todas las chicas, fuiste directamente al club después de la firma de fanáticos. Estabas tan cansado a la mañana siguiente que ni siquiera parpadeaste ante los fanáticos en el aeropuerto. Tras las acusaciones, muchos fanáticos de TXT vinieron a defender al idol, pero algunos fanáticos están agravando la situación al culpar a otros. Han pasado dos días desde que estalló la controversia. Y algunos fanáticos de TXT afirman que la persona en las fotos del club nocturno no es Taehyung, sino otra persona. Estos fanáticos recurrieron a Weverse y otras plataformas sociales en línea para publicar fotos de otras celebridades masculinas, diciendo que estas otras celebridades masculinas son las de la foto. Algunos incluso dijeron que en realidad es Q de The Voice. Otros fans declararon que la persona en la foto es en realidad DJ Kim In-ho. Sin embargo, el DJ negó personalmente que él fuera la persona de la foto luego de que los fanáticos continuaran difundiendo el rumor de que era él. Los internautas coreanos creen que estos fanáticos están empeorando la situación y los fanáticos siguen negando que Taehyung sea el de la foto y culpando a personas inocentes. Los internautas comentaron, Esto es muy forzado. Es tan obvio que es Tae igual a Kang Taehyung en las fotos, están empeorando la situación. También Soyunmoa y la situación ya es una mierda, pero estos fanáticos lo están empeorando. ¿Cómo es que estos fanáticos ni siquiera reconocen la cara de su propio idol? ¿Por qué están mintiendo? ¿Por qué están metiendo a The Voice en esto? Se acabó su imagen de idols limpios y buenos. Estas fans lo están empeorando todo. Y esto es simplemente desconcertante. Como típico, las personas malas, cuando les echan la culpa de algo, hablan mal de otros o tratan como de evadir los rumores con otras acusaciones. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Y J-Hope se enlista el 18 de abril? BitHit revela esto. El nombre de J-Hope se volvió viral después de unas horas de que varios portales coreanos e internacionales hablaran de esto. El motivo fue porque medios coreanos comenzaron a difundir la posible fecha del enlistamiento del idol. Se piensa que J-Hope iniciará su servicio el 18 de abril, a comienzos de la próxima semana. Además, muchos han comenzado a compartir que la base militar a la que fue asignado es el nuevo centro de formación de nuevos reclutas de la División A en Gangwon. Una vez que el idol comience su servicio, deberá cumplir cinco semanas de entrenamiento básico antes de ser asignado a otra base militar y aumentar de cargo. Noticia que ha preocupado a los ARMY que aún no saben cuándo se irá J-Hope al ejército. Después de que el rumor del enlistamiento de J-Hope comenzara a tomar fuerza, un representante de BitHit decidió hablar con los medios coreanos sobre esto. BitHit reveló que era complicado confirmar la fecha exacta del enlistamiento de J-Hope, al igual que no se podía decir cuál sería la base militar a la que estaría asignado, por lo que pidió a los fans y medios que entendieran la situación. Hace unos días, J-Hope reveló que había recibido su fecha del enlistamiento, pero le aseguró a ARMY que prefería mantenerlo en privado, por lo que los fans no insistieron en saber más información al respecto. Y Wai responde a las acusaciones de drogas sobre Rosé de Blackpink. Wai respondió a las acusaciones de drogas contra Rosé de Blackpink. Anteriormente, una foto de Rosé y el actor, Candone Wall, provocó rumores en línea, incluida la especulación de que las dos estrellas están saliendo, así como acusaciones de parafernalia de drogas después de que el exdirector creativo de Blueberry, Ricardo Tixi, publicara las fotos. Las eliminó después de los rumores de un presunto uso de sustancias. El 13 de abril, Wai abordó los rumores y declaró, Estamos iniciando acciones legales contra aquellos que están violando los derechos y la privacidad de nuestros artistas. Actualmente estamos monitoreando y observando a quienes crean y difunden estos rumores. No nos conformaremos y responderemos con firmeza. Estén atentos a más actualizaciones y publicaciones. Suscríbete para más. Yhyuna escribe un mensaje animando el regreso de su exnovio Dawn. El 13 de abril, Dawn hizo una reaparición en solitario con su tema Dear My Light. Yhyuna luego compartió el siguiente mensaje en su Instagram. La publicación incluye un video del video musical Dear My Light de Dawn junto al mensaje Te conocí en mi mejor momento y no importa lo que digan. Pude soportarlo todo gracias a ti. Estoy bien. Yhyuna y Dawn anunciaron su ruptura en noviembre del 2022 después de salir durante 6 años desde el 2016. Recientemente fueron vistos juntos en una galería de arte con amigos y la etiqueta de Dawn respondió que los dos todavía están en buenos términos. Estén atentos a más actualizaciones y suscríbete para ver qué más pasará con esta novela. ¿Y no deberíamos poner tarjetas fotográficas en un teléfono por este motivo? Esto se usa en las tarjetas de identificación, en nuestra habitación, las coleccionamos y mucho más. Ponemos la tarjeta fotográfica también de nuestro bias en la funda de nuestro teléfono para que siempre esté con nosotros. No solo existen las icónicas fundas transparentes para teléfonos, sino que muchas incluso están diseñadas solo para tarjetas fotográficas para que simplemente puedas deslizarlas hacia adentro. ¿Pero deberíamos poner nuestras tarjetas fotográficas en las fundas de teléfono? Un video reciente se volvió viral en TikTok mostrando los peligros potenciales. Un fan del kpop arroba kimhyun.com en TikTok compartió un video de su amiga tratando de quitar su tarjeta fotográfica de Benju de TXT de una de las carcasas de teléfono y en cambio se partió por la mitad cuando la parte posterior se desprendió por completo, pero Gomju se quedó pegado al estuche. El amigo trató de sacar el resto de la tarjeta fotográfica del estuche. Al hacerlo, Bongju quedó completamente rayado. El video se volvió viral con 11.300 visitas en el momento de subir este video. Los fans del kpop estaban horrorizados ante la posibilidad de que sus tarjetas fotográficas se arruinaran solo por ponerlas en una funda de teléfono. Algunos señalaron que las tarjetas fotográficas deberían tener fundas para protegerlas. El amigo y propietario de la carcasa de teléfono arroba herds4subin en TikTok se hizo viral en la aplicación al compartir videos de más de 20.000 visitas y los amigos explicaron que el desafortunado incidente ocurrió debido a daños por agua. Uno nunca puede ser demasiado cuidadoso con sus photocards. Y los fans detectaron moretones en Hunen Bagging de Kepler y están preocupados. Kepler recientemente reapareció con su cuarto mini álbum. Después realizaron su comeback show y su actación con Giddy. Pero se está volviendo viral por algo bastante triste. Los fans con ojos de águila notaron que el cuerpo de Bagging está cubierto de moretones y lleva un top sin mangas y una minifalda, por lo que era fácil de ver en sus brazos y piernas. Muchos fanáticos expresaron preocupación por los moretones que podrían ser resultado del exceso de trabajo, el agotamiento o problemas de salud. Según Health Match, las plaquetas son células en la sangre que ayudan a detener el sangrado. El recuento bajo las plaquetas dificulta la coagulación de la sangre, lo que puede provocar síntomas como fácil formación de hematomas. Algunos fans cada vez están más preocupados después de un tuit coreano que se volviera viral. Señalaron la similitud de los moretones de Bagging con los moretones por abuso al ser agarrado. Muchos están preocupados y sospechan que la compañía está, entre comillas, saboteando a su propia idol. Y los internautas coreanos critican a Dior por la foto ofensiva de la campaña publicitaria. También recordemos que Jimin y Jisoo son embajadores de esta marca. Este anuncio que muestra una modelo con los ojos inclinados hacia atrás ha sido acusado de perpetuar los estereotipos asiáticos y el racismo. Esta no es la primera vez que la marca de lujo enfrenta críticas por perpetuar los estereotipos asiáticos, ya que en el pasado se llamó a la marca por una exposición de arte con modelos asiáticos con maquillaje que exageraba las esquinas levantadas de los ojos en 2021. El uso de esta mirada de ojos rasgados tiene un historial de ser usado para burlarse y menospreciar a los asiáticos. Y como tal, muchos internautas coreanos lo encontraron insensible y ofensivo. La controversia del anuncio de Dior llamó la atención por primera vez en redes sociales chinas, donde muchos usuarios pidieron disculparse, incluso con un boicot a los productos de Dior. Si bien Dior aún ha publicado una declaración oficial sobre el asunto, eliminaron rápidamente el anuncio de todas las plataformas de redes sociales en respuesta a la reacción violenta. Los internautas coreanos comentaron, Dior debe estar loco, iba a comprar su producto pero ya no. Corea también debería boicotear los productos de Dior. China no debería ser el único que va en contra de su racismo. Si van a usar gestos despectivos hacia los asiáticos, no deberían usar celebridades asiáticas como sus embajadores. El problema con esto es la gente que sigue comprando los productos Dior, incluso después de estas controversias, y no compren sus productos ahora. Increíble como la marca incluso usó a una modelo asiática para hacer este gesto. ¿O tú qué opinas? ¡Qué descaro de la marca! Y Seventeen lanza un nuevo teaser con referencias a The True Man Show. Seventeen lanzó un nuevo teaser para su álbum FML, que lleva el nombre de Fuck My Life, Live in a Minute. Y es un corto en el cual podemos ver a los idols de Seventeen en sus etapas como actores. Cada uno apareció en un escenario diferente del cual estaban escapando llegando a la playa, Para escapar del ahí, todos en un barco. Durante el video, Vernon hace una narración con un mensaje importante. En un mundo infeliz, luchar y buscar tu propia felicidad porque la mereces. Después de ver el teaser, Karat encontró muchas referencias de este video de Seventeen a la película The True Man Show. Este es un filme de 1998, protagonizado por Jim Carrey, en el cual se nos cuenta la historia de un hombre que se dio cuenta que vive como en una simulación de su vida, ya que de hecho está siendo filmado como un programa de televisión. Él se da cuenta de que todo es falso, de que vivió engañado y todo lo que veía era un gran set de grabación. Al final de la película, él logra llegar a la puerta donde se encuentra la puerta de salida del set de grabación. Esta película se considera una película de culto. Las Karat vieron algunas similitudes, incluso asociaron a algunos de los integrantes de Seventeen con personajes de la película. Minyu fue conectado a Truman, Joshua a Sylvia, quien era el primer amor de Truman en la película, y hay muchas otras referencias de SVT en este filme. Parece que hay mucho misterio acerca de FML, porque de hecho esta película es muy de estas de Despertar de la Matrix, como lo que hace referencia a la vida real, que solo es una simulación. Es muy conspiranoico, de cualquier forma el comeback de Seventeen será el próximo 24 de abril del 2023. Podemos llegar a distintas conclusiones, por qué puso tantas referencias, aunque no sería la primera vez, pues Karat notó que en las versiones de Control de Face the Zoom, podemos ver algunas escaleras parecidas a las que también aparecen en el filme. Quizá es una de las películas favoritas de Seventeen, pero algunos fans también han llegado a la conclusión de que, de hecho, SVT se siente como en su propio Truman Show. Recuerden que anteriormente durante el predebut del grupo, estaban siendo filmados todo el tiempo en la gran habitación verde que todos los fans conocen. Quizá algún día Seventeen nos explique esto, pero sabemos que prefieren dejar las cosas a nuestra imaginación. Así que es divertido a veces hacer nuestras propias teorías. ¿Y BTS lanzará una nueva banda sonora para Bastions? Hace unas horas se anunció que BTS participará en la banda sonora de Bastions, una nueva serie animada de superhéroes que reveló su primer adelanto, incluyendo cómo sonará la canción que interpretará a BTS. El intro de Bastions, que será la banda sonora que cantará a BTS, fue grabado antes de que Jin se enlistara en el ejército, por lo que contará con la participación de los siete idols y será la última canción que lancen todos antes de que comience su servicio. Bastions contará la historia de superhéroes que luchan contra la contaminación ambiental. Por su parte, BTS cantará la canción principal de la serie, la cual contará con un poderoso mensaje respecto al cuidado del planeta. En el primer adelanto de la canción se puede escuchar lo que será el coro y las voces de varios integrantes armonizando en una melodía llena de energía. El video tiene 30 segundos pero bastó para emocionar a todo el fandom. La serie animada de Bastions se estrena el 14 de mayo a las 7.30 am hora coreana y se espera que tenga un estreno mundial, por lo que la banda sonora completa también se estrenará en la misma fecha, lo que ha entusiasmado bastante a las ARMY. BTS interpretará la canción principal de la serie animada, por lo que ésta sonará en cada episodio al comenzar el programa. ARMY está emocionado a tal grado que la frase de BTS está de regreso. Fue tendencia en las redes sociales por varias horas. Los fans se mostraron su alegría al saber que pronto escucharán una nueva canción de BTS, OT7. Y J-Hope hizo un live para despedirse de ARMY antes de enlistarse. Sabemos que J-Hope está próximo a enlistarse al ejército. El idol hizo un live en Weverse para despedirse de sus fans antes del alistamiento. La fecha aún no ha sido revelada, pues se desea que se respete el día en el que acuda al campo de entrenamiento. En este directo, Joby les dijo a sus fans que no lo olviden, que no se preocupen por él y que volverá en 2025. Contó que Jin ha estado en contacto todos los días con él recientemente, preguntándole cómo está preparándolo para su trabajo en el ejército. J-Hope también estuvo un poco triste de despedirse, pero sabe que es algo que tenía que ocurrir y está consciente que tiene que cumplir sus obligaciones. Él contará con todo el apoyo de sus fans y de los chicos de BTS. Como anteriormente se había revelado, aún no hay fecha oficial del alistamiento. Esto por razones de privacidad y seguridad en el campo de entrenamiento, pero se estima que sea algún día de la siguiente semana. Anteriormente se había dicho que la fecha sería el 18 de abril del 2022, pero esto no fue confirmado. De todas formas, Hype sigue invitando a ARMY a no presentarse en el campo de entrenamiento para evitar conglomeraciones. Estaremos apoyando a Joby durante su estancia en el ejército. Sabemos que el tiempo pasará rápido y cuanto menos lo pensemos, el rapero de BTS estará de vuelta y listo para traerle felicidad a ARMY una vez más. ¿Y por qué ARMY quiso convertirse en artista? Cuando él era joven, no tenía idea de a qué se dedicaría en su vida y solía escuchar varios grupos de rap y hip hop, pero fue una canción específica que desencadenó el deseo del idol de hacer música. La canción causante de esto fue Fly de Epic High, canción que tiene más de 17 años que se estrenó. Epic High debutó en el 2003 y fue una gran inspiración para ARMY durante su era de juventud, lo que hizo que se enamorara del rap. Tras esto, ARMY comenzó a mostrar su talento en el género como rapero underground. Usando el apodo de Rooch Randa, sus videos rapeando fueron lo que provocaron que Beat Hit se interesara en él y decidiera tenerlo como trainee. Una vez dentro de Beat Hit, él entrenó para convertirse en idol y debutó junto a seis chicos de BTS mejor conocidos como BTS, grupo que ahora ha sido nominado a los Grammy en varias ocasiones y que son considerados el grupo más famoso en la actualidad. Hasta ahora, RM no ha revelado si tenía otro sueño antes de convertirse en el artista que es ahora. Desde que se apasionó por el rap, su único objetivo fue crear música y lo logró al convertirse en idol junto a BTS. Ahora enamora a todos con su estilo completamente distintivo, pues en el álbum Indigo colaboró con muchos artistas que siempre había admirado. ¿Te gusta el estilo de Namjoon? ¿Y B de BTS admira a Jennie? Se ha especulado sobre una posible relación entre los dos artistas. En un video se vio a Jennie que se levanta de su asiento y llama la atención de B, lo que ha provocado controversia entre los fans de ambos grupos. A pesar de que algunos seguidores han apoyado la supuesta relación, otros se han negado rotundamente a aceptar que puedan estar juntos. La supuesta relación entre los dos idols ha sido objeto de especulaciones durante algún tiempo. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente al respecto, sus empresas han señalado que no se meterán en la vida privada de sus artistas. El video que ha desatado los rumores del romance entre Jennie y B no muestra mayor interacción entre los idols, por lo que la duda sobre su relación sigue en pie. Cuando se conocieron los dos, B conoció a Jennie por primera vez en 2013, durante la parte final de una ceremonia de premiación en Corea del Sur. En ese momento, la cantante estaba presentándose en el escenario junto a Top y todavía no tenía planes para debutar en la escena del K-pop con Blackpink. Y Jungkook tiene una sesión de fotos candente con Calvin Klein. El grupo en este momento no se encuentra unido debido a que los integrantes están iniciando con sus servicios militares respectivos, además de que están lanzando álbumes en solitario. Pero esto no es impedimento para que los integrantes se puedan ejecutar en diferentes áreas, específicamente con Jungkook, se ha aliado junto a la marca de ropa Calvin Klein. Ray Laidol hizo unas fotos de la marca que publicó en sus redes sociales donde aparecía como embajador de esta marca. En algunas tomas, el pecho totalmente descubierto le ocasionó la emoción a las fans. El cantante y la marca hicieron un personaje de un conejito llamado Benny a modo de celebración que el 2023 es el año del conejo y que también representa al cantante. La marca ejecutó la creación de 16 emoticons en donde se puede ver a cada uno de ellos utilizando hoy varias prendas que el cantante usó para su campaña de primavera. Los seguidores podrán notar que el muñeco animado estará referenciado con algunas fotos del artista. Sin embargo, quienes vieron con mucho más detalle notaron aspectos que podrían estar por salir pronto. en uno de ellos se ve al muñequito usando un pantalón de mezclilla con un agujero en la espalda por donde saldrá la colita del conejo. También se pudo observar que el idol usó un pequeño top de la marca y aunque ahora son solo dibujos que afirman estas prendas se podrían emplear en un futuro para las nuevas fotos. Y BTS lanzará su última canción como grupo antes de irse al servicio militar. La nueva canción que estarán lanzando será parte de la banda sonora de la nueva serie animada junto a grupos como Lee Serafim Bastions. Esta sigue la historia de un grupo de superhéroes y el tráiler ya se estrenó en la plataforma de YouTube por lo que los ARMY ya lo pueden disfrutar. En este video se reveló un adelanto de la nueva canción de BTS y aunque aún no se ha revelado el nombre se espera que la serie se estrene el 14 de abril en todo el mundo. Sin embargo el soundtrack oficial podrá tardar en lanzarse de manera oficial en un poco más de tiempo. Pese a esto los fans de BTS están ansiosos porque desde hace varios meses han estado deseando nueva música. ¿Esperas la nueva canción de BTS? Y muchos piensan que esta sería la fecha real en la que J-Hope se alistaría al ejército. Anteriormente K-Media dijo que J-Hope se alistaría el 18 de abril pero recientemente un comentario le dijo a J-Hope que el 17 de octubre del 2024 sería la fecha de alta del servicio de hobby a lo que él afirmó y dijo es correcto por lo que muchos piensan que él ingresará al ejército un día antes de lo que dijo K-Media es decir en lugar del 18 de abril como dijo K-Media iría el 17 de abril un día antes Y hace aproximadamente una semana Lisa, Parwugum y V de BTS estuvieron juntos para unas fotos de Celine y aunque a muchos les gustaron las fotos a otras personas no les agradaron sobre todo a las ARMY celosas que no soportaban ver a V con una chica es decir a Lisa de Blackpink sobre todo porque recordemos que muchas veces hay rivalidad entre fandoms aparte de que es chica y tienen muchos celos algunas bueno entre muchos otros motivos pero ¿tú qué opinas? a continuación te dejo algunos de los comentarios y muchos fans están diciendo que V de BTS defendió a Lisa de Blackpink esto porque anteriormente recordemos que la marca Celine publicó la foto donde aparecían V de BTS Lisa de Blackpink y Parvogum los cuales son embajadores de la marca después de esto el mismo V de BTS publicó esta foto en su cuenta de Instagram muchos dijeron que esta era una forma de defender a Lisa de los constantes ataques y de que muchos habían editado la foto para que no apareciera y también muchos están diciendo que a él no le importan las peleas de fandoms y apoya a sus compañeros pues también son embajadores de la marca y muchos dijeron que vieron a Jungkook con Justin Bieber en Coachella aunque esto no se puede confirmar pues esta foto no se ve claramente pero tú ¿qué opinas? ¿y dónde está la cola de man? durante muchos años aparte de la cola que cuelga de la máscara man no ha lucido cola desde atrás poco después de quitarse la máscara los fanáticos notaron que había aparecido una pequeña cola circular originalmente J-Hope planeó que man tuviera una cola grande de ardilla esponjosa pero debido a las limitaciones del diseño actual no había espacio para agregarla tiene que haber una cola para canalizar realmente esa vibra la cola debe ser esponjosa como esta se le ocurrieron varios trabajos en torno a esta idea como meter la cola en la parte posterior de la máscara e incluso pensar en una elaborada idea de traje de cuerpo sin embargo no quería cambiar demasiado todo el diseño por completo al final a man solo se le dio una pequeña cola para no hacer un cambio demasiado grande sin embargo J-Hope todavía quería dar una explicación ¿qué pasa con la cola? ¿qué sucedió con la fase de crecimiento que hizo que la cola apareciera? dijo J-Hope él decidió que una cola desmontable podría ser una buena idea la explicación de la idea no podría ser más linda y los fans están totalmente de acuerdo con la adorable idea han surgido varias piezas de fanart de man sacando una cola por la mañana así que tal vez veamos la cola peluda de ardilla después de todo algunos fans comentaron lo siguiente y J-Hope se despide de ARMY J-Hope y Jin se convertirán en soldados activos del ejército surcoreano y en muy pocos días J-Hope comenzará con su entrenamiento básico que tendrá una duración de un mes luego de esto el cantante estará ausentado de la industria por dos años dejando a BTS para cumplir con su servicio solo con cinco integrantes restantes pero al irse tuvo la oportunidad de hablar con sus fans por medio de Weverse J-Hope realizó una transmisión como despedida debido a que fue una promesa que le había hecho a todas las fans pasó un buen rato junto con sus amigos Junko Kibi cantaron karaokes en su departamento y en medio de la reunión le dio un mensaje a ARMY que se mantengan saludables que se cuiden y que se volverán a ver hasta el 2025 al final les pidió no llorar y les hizo una última petición espero que no me olviden y no se olviden de Joby por favor apoyan a los demás miembros y antes de terminar llorando decidió finalizar su transmisión y compartió con todos sus fans un gran mensaje de despedida y apoyo en las redes sociales y esa es la nueva campaña de Junko Kibi para Calvin Klein la iniciativa consistió en ofrecer fotocars de Junko como obsequio quienes compren las prendas de la colección JK por Calvin Klein en línea o en tiendas físicas y añadan la frase de CK por JK en su orden para identificar que son fans la campaña ha tenido una gran respuesta en China y los fans del grupo en todo el mundo están emocionados por la idea y piden que se replique en otros países las fotocars son coleccionables en el K-pop y tienen el tamaño de una tarjeta de presentación y aunque solían ser inclusiones aleatorias dentro de los álbumes del K-pop ahora se han vuelto comunes en otros productos de merchandising en la industria coreana no es la primera vez que Junko causa furor al trabajar con Calvin Klein ya que el joven cantante del K-pop ha demostrado su compromiso con la marca al dedicar tiempo en sus directos él es conocido por un estilo K-core una variante del término core el estilo K-core se inspira en la imagen Edgy y Pong de Jungkook que incluye elementos como camisas de franela chaquetas de cuero sudaderas con capucha y zapatillas de deporte ¿y cuánto miden los integrantes de BTS? estas son las estaturas Namjoon la estatura exacta de RM es 1.81 metros él es un artista bastante alto como luce al lado de otras personas depende de cuánto mida otra persona pero él está arriba del promedio al menos en Corea donde la estatura estaría en 1.70 e incluso sobrepasa el promedio mundial de 1.75 Jin Jin tiene una estatura de 1.79 metros como podemos ver él también sobrepasa el promedio coreano y es mundialmente mencionado con RM aunque es más bajo que Líder por solo un par de centímetros y así se vería más o menos al lado de otras personas más bajas Suga Suga mide 1.74 como podemos ver en esta foto es más alto que el promedio en Corea pero se queda bajo por un centímetro en el promedio a nivel mundial de todas formas él puede destacar por su altura al lado de otras personas Jimin él es más alto que Suga y este otro rapero de BTS mide 1.77 una vez más BTS supera el promedio coreano y mundial de estatura J-Hope también suele verse muy alto entre las personas Jimin recientemente ARMY se sorprendió al ver lo pequeño que Jimin lucía junto a los integrantes de TXT y es que ellos son muy altos ¿cuánto mide el idol? su estatura es de 1 metro y 74 centímetros y mide lo mismo que Jungi Taehyun él mide lo mismo que Jin este otro integrante de BTS mide 1 metro con 79 centímetros y podría destacar de la misma forma entre personas que son más bajas que él Jungkook Jungkook mide lo mismo que B también 1.79 metros es la estatura del idol así que al menos junto a Tae y Jin luce de la misma estatura y Jimin se convierte en el primer solista del K-pop en pasar tres semanas en el top 40 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido el mes pasado Jimin hizo historia como el primer solista del K-pop en entrar en el top 30 de la lista oficial de singles del Reino Unido con su nueva canción Like Crazy que debutó en el número 5 el 14 de abril hora local las listas oficiales generalmente consideradas como equivalentes del Reino Unido a las listas de Estados Unidos de Billboard revelaron que Like Crazy se mantuvo con éxito en el top 40 de su lista oficial de sencillos por tercera semana consecutiva para la semana del 14 al 20 de abril Like Crazy se ubicó en el puesto 38 con esto Jimin ahora se ha convertido en el primer solista coreano en la historia en pasar tres semanas en el top 40 de la lista oficial de sencillos Like Crazy también ocupó el puesto 5 tanto en la lista oficial de venta de sencillos como la lista oficial de descargas de sencillos esta semana marcando su tercera semana en ambas listas Izubin y Benjo de TXT se hacen virales por el desafío de Flower de Blackpink pero de una manera distinta muchos estuvieron haciendo sus covers de esta canción pero hubo un cover inesperado de Flower que se hizo viral e incluso llamó la atención de Jisoo quien la compartió en su historia de Instagram en lugar de bailar un bling hizo adorablemente que la mano de Flower se moviera alrededor de la cara de su perro Izubin y Benjo de TXT también vieron el video ahora viral e hicieron su propia versión del desafío de baile de Flower inspirado en el video del cachorro mientras el líder de Izubin hacía el movimiento de la mano Benjo actuó hilarantemente como un perro los internautas no pudieron superar su hilarante adaptación del desafío de baile de Flower y el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales y Momo de Twice tiene a los fans rogando por Punch Me Please en su publicación desde las sesiones de foto oficiales hasta los momentos tras bambalinas de su vida su contenido es variado e interesante pero todo gira en torno a ella como debes saber por lo general reciben miles de comentarios en cada publicación muchos elogios para la integrante pero en su publicación más reciente de Instagram está recibiendo muchos comentarios que pueden sorprender a algunas personas su última publicación compartida hace dos días muestra a Momo usando un par de guantes de boxeo de color amarillo brillante que contrastan fuertemente con su elegante atuendo se ve una combinación perfecta de bonita y dura con tanto contraste de estética y le queda bien incluso finge juguetonamente golpear a su compañera Young Young en una sesión de fotos quien parece hilarantemente ajena a las payasadas de Momo si bien muchos comentaron que solo elogiaban la belleza de Momo hay un buen número de fanáticos que le pidieron a Momo que los golpee posiblemente debería haberse esperado que este tipo de publicaciones recibiera este tipo de comentarios dado los salvajes que pueden ser los fanáticos del K-pop y por qué una nueva canción de Jack Black se está haciendo viral en el K-pop recientemente se estrenó la película de Super Mario Bros la película está protagonizada por Chris Pratt como Mario Jack Black como Bowser y Anya Taylor-Joy como la princesa Peach Jack Black una vez más ha demostrado que es una estrella de rock con una balada para la película en la canción original Peaches que dedicó a la princesa favorita la única princesa Peach se convirtió en un éxito instantáneo y el video musical incluso se hizo viral en YouTube ya que tiene más de 9 millones de visitas al momento de grabar este video como es el caso de cualquier canción que se hace viral se ha apoderado de TikTok por lo tanto no debería sorprender que también haya llegado a los fanáticos del K-pop sin embargo en realidad es por un motivo divertido la gente bromea sobre las similitudes entre Peaches de Jack Black y la icónica canción del mismo nombre de Kai de Exo en la canción principal del segundo EP del Idol los fans compartieron la canción de Jack Black con subtítulos ingeniosos como ¿no es esta canción de Kai? no es la primera vez que Jack Black tiene una conexión inesperada con el K-pop una vez Shiny y él se encontraron en el aeropuerto también conoció a Monsta X durante el Monsta X The Holiday Show en Estados Unidos incluso sugirió una colaboración Jack Black también hizo versiones famosas de canciones de K-pop en Infinite Challenge ahora necesitamos una colaboración de Jack Black y Kai y Vernon corrigió épicamente la ortografía de Karat Seventeen Street es un nuevo evento de Seventeen que se lleva a cabo en Somtevit en este hay un montón de elementos mensajes y más en una calle que Karat puede visitar los fans pueden dejar mensajes en las paredes especiales de ese lugar no solamente el fandom del grupo ha hecho la visita y recorrido a Somos Xavid los integrantes de SVT se han dado una vuelta por Seventeen Street y en esta ocasión fue el turno de Vernon él no solamente se divirtió en la calle con temática de su grupo también corrigió los mensajes de las Karat como este que decía Vernon Marry Me y él lo corrigió por Vernon Marry Me Vernon es conocido por siempre corregir a sus compañeros de Seventeen en Weverse como en esa ocasión en la que corrigió a The Eight en su post cuando regresó a Corea es como un rolling gag de Vernon a este punto Vernon se divirtió con Dino y Decay pues fueron los tres a Seventeen Street compartieron algunas fotos que se tomaron y los fans subieron videos y fotos del momento en el cual ellos llegaron a la calle de Seventeen y Jungkook movió su agenda para despedirse de J-Hope en la transmisión de Weverse J-Hope reveló un detalle que tuvo con Jungkook y ese fue cambiar su agenda para poder coincidir con su enlistamiento J-Hope confesó que el staff le dijo que Jungkook había movido su agenda con el fin de poder estar en Corea para la fecha en la que su compañero tenía que ingresar al ejército de esa forma poder despedirse de él como se debe cuando Jungkook le confesó esto a J-Hope el primer pensamiento del intérprete de Moore fue lo crié bien aunque el idol estaba bromeando en ese momento aseguró que le conmovió mucho el gesto de su compañero Jungkook se encuentra en Los Ángeles trabajando en lo que podría ser su próximo álbum como solista aunque no se ha revelado la verdadera causa por la que el idol viajó los fans sospechan que está trabajando en nueva música pues se le ha visto en estudios de grabación hasta ahora no se ha revelado la fecha en la que J-Hope irá al servicio pero se cree que su ingreso podría ser el 18 de abril según lo que dijo K-Media aunque según lo que respondió un fan en Weavers podría ser el 17 de abril unos pensaron que sería la fecha ya que también será el primer día de Jin como entrenador y creen que quizá podría llegar a ser el entrenador de J-Hope en caso de que les toque servir en la misma base militar Bid-Heat y J-Hope han procurado no revelar la fecha exacta de su ingreso para evitar aglomeraciones en el lugar de la ceremonia ¿Y Billboard saboteó a Jimin? En Twitter fue tendencia a la frase We demand transparency que se traduce como demandamos transparencia esto porque según las fans Billboard eliminó muchas ventas en la tienda oficial de BTS del conteo de Face esto coloca el álbum de Jimin más abajo en la lista el fandom incluso notó que a otros artistas no se les estaba descontando ventas y esto enojó a las fans muchos fans creen que Billboard es racista ya que como Jimin es un artista coreano está haciendo lo posible porque no logre un gran puesto en sus tops al menos hace unos días el idol de BTS se colocó en la posición 45 del Hot 100 a pesar de que se estaban descontando sus ventas posiblemente prefieren que otros artistas tengan mejores posiciones en sus listas o eso es lo que dijeron las fans ARMY seguirán haciendo ruido hasta que se aclare toda la situación con Billboard y Suga le dio vida al mejor Chucky de Halloween en 2014 Suga estaba promocionando junto a BTS con su icónico cabello naranja un color que hasta la fecha ARMY opina que le queda bien por esto aprovecharon su tinte de cabello y decidieron escoger un personaje famoso como disfraz para Halloween Chucky se convirtió en la pesadilla de millones de niños en todo el mundo pero también se ganó el título de uno de los disfraces más populares para Halloween y a Suga le quedó el traje como anillo al dedo decidieron pintar su rostro más blanco y dibujar varias cicatrices en su rostro para simular la imagen del muñeco cuando ya era más malvado además de revolver su cabello un poco y ponerle el vestuario del icónico overall y su camisa de manga larga a rayas Suga disfrutó por completo del personaje en las escenas del detrás de cámaras del dance practice que se le ve disfrutando cada momento entrando en su papel desde que comenzaron a maquillarlo haciendo las caras más divertidas graciosas y malvadas a la cámara este tipo de videos fue legendario pues los chicos de BTS grabaron un dance practice único pues fueron el primer grupo en subir el video bailando de sus canciones completas disfrazados en Halloween los idols bailaron Water for Moon con diferentes trajes que iban desde los más aterradores hasta los más inusuales gracias a esto muchos grupos de K-pop comenzaron a replicar la idea y comenzaron a disfrazarse en los otros Halloween entregando dance practice inolvidables y Jungkook fue a Coachella y no pasó desapercibido muchos compartieron fotos y videos de Jungkook en Coachella 2023 el idol de BTS fue a disfrutar de los grupos que se presentaron después él daría una actualización sobre cómo lo reconocieron a pesar de que se cortó el fleco esto entristeció un poco a ARMY pues parece ser que JK no pudo disfrutar el concierto por completo ya que la gente lo reconocía incluso se tomó fotos con algunas fans ARMY hubiera querido que se respetara más su tiempo libre pero quizá él de todas formas tuvo tiempo para todo de disfrutar la música del festival y también de conocer a algunos fans aunque muchos fans dudan que Jungkook vio a Blackpink en Coachella 2023 hay algunos videos en los que él aparece disfrutando del grupo en vivo no hay duda de que él tiene una gran amistad con Lisa ya que ambos son de la línea del 97 posiblemente fue a apoyarla Coachella tuvo muchos idols y nunca pensaron que Jungkook aparecería en el festival y Suga estrena nuevos teasers luciendo una cicatriz a través de la cuenta oficial de Beat Hit se revelaron nuevos adelantos como el primer álbum en solista de Suga el cual se estrena a finales de esta semana el concepto de los teasers fue Bane comienzo y se puede ver al idol en medio de lo que parece ser una habitación obscura con decoración de los años 20 también apareció luciendo un elegante traje negro con camisa blanca y corbata un detalle que muchos descubrieron es que Suga decidió usar una cicatriz en su ojo derecho idéntica a la de Dejwita uno de sus mixtapes como Agus D que provocó la nostalgia de los fans muchos se preguntaron si el concepto de D-Day estará ligado a algunos antiguos mixtapes lo que ha aumentado la curiosidad por su comeback el primer álbum como solista de Suga planea lanzarse oficialmente el 21 de abril a la 1pm hora coreana el estreno que está ansiando mucho el fandom pues incluirá muchas colaboraciones como U canción que canta con J-Hope el mismo día un par de horas más tarde se estrenará oficialmente el documental de Suga Roar 2 D-Day que muestra toda la preparación del idol para su primer álbum como solista ¿y cuándo regresaría BTS del servicio militar? el primer idol de BTS comenzó el servicio y fue Jin el mayor debería comenzar con su servicio pues él se listó oficialmente el 13 de diciembre del 2022 por ahora se espera que Jin termine el servicio el 12 de junio del 2024 un día antes del aniversario del grupo fecha que hizo gritar de emoción a los fans J-Hope es el segundo integrante que se enlistará en el ejército y él hizo un live de despedida hace unos días por lo que se cree que podría enlistarse el 18 de abril aunque la fecha exacta no ha sido confirmada los fans creen que se iría dentro de poco para J-Hope ya que ingresará como soldado activo al ejército se espera que el idol concluya de manera eficaz su servicio en octubre del 2024 meses después de que Jin concluye el suyo el próximo integrante de BTS en irse podría ser Suga aunque actualmente está a punto de lanzar su álbum solista y tener una gira en varias ciudades del mundo por lo que se cree que podría comenzar su trámite de enlistamiento en verano por lo que volverá a finales del 2024 Aaron es el integrante que seguiría después de Suga según la edad y quien recientemente habló sobre su servicio militar en caso de que se enliste a finales de este 2023 él volvería a comienzos del 2025 después de Aaron podría enlistarse Jimin quien podría tener un periodo muy similar al de Aaron y Suga ingresando a finales de este año para volver a comienzos del 2025 seguido de B quien por su edad podría ingresar a comienzos del 2024 y volver a mediados del 2025 el último sería Jungkook el menor de todos los integrantes quien podría ingresar a mediados del 2024 y volver a finales del 2025 aunque el orden no está establecido pues J-Hope decidió irse antes que sus Hungs sabemos que estas solamente son fechas aproximadas pero ¿tú qué opinas? ¿cuándo piensas que se enlisten cada integrante de BTS? no lo sé tú dime y nombres en orden de los chicos de BTS para cantar correctamente los fanchants como sabemos el orden es importante a la hora de cantar los fanchants y estos nunca cambian en algunos grupos se estiliza decir el nombre de sus integrantes de acuerdo al orden de edad pero con BTS empieza por el nombre de líder y esta es la forma en la cual se dice aunque ahora puedo ver que más o menos está por edad obviamente empezando por Namjoon y después siguiendo un poco la edad ¿pero tú qué opinas? ahora sabes exactamente cómo cantar el fanchant recordemos que el orden nunca cambia para que lo cantes en todas sus presentaciones incluso en los conciertos online no todas las canciones de BTS tienen fanchant la mayoría que tienen un canto oficial son los titletracks de ahí a algunos bsides especialmente también lo tienen el grupo solía subir su fanchant a Weaver de ahí a veces ARMY lo compartía con diseño diferente hay grupos que comparten videos con esta guía de canto para sus fans pero BTS no solía hacerlo simplemente tienes que investigar cuáles canciones son las que tienen fanchant y a cantar tu canción favorita y Jimin alcanza el éxito con Face pero Billboard lo sabotea los ARMY han encontrado obstáculos para Jimin en Billboard ARMY ha comenzado a exigir transparencia a Billboard sobre el álbum Face de Jimin según algunos informes ARMY está exigiendo que Billboard sea transparente con las ventas del álbum de Jimin Face los ARMY piensan que la institución quitó muchas ventas lo que ha afectado negativamente el rendimiento del álbum en las listas también unos fans acusaron a Billboard de ser racista ya que piensan que la institución sabotea la posición de Jimin en las listas debido a su nacionalidad esto provocó manifestaciones en Twitter donde hicieron tendencia We demand transparency que se traduce como demandamos transparencia recordemos que puedes encontrar las listas en la página oficial www.billboard.com ahí puedes ver varias listas incluyendo el Hot 100 que es una canción de 100 canciones más populares en Estados Unidos con diferentes géneros para que vayas a apoyar a tu idol aun cuando lo estén saboteando y Cho Seung Hon habla de su amistad con Jungkook y dice que podría ser un luchador profesional en la emisión del 15 de abril de The Manager de NBC el luchador de la MMA Choi Seung Ho apareció como invitado el episodio presentó a Cho Seung Ho entrenando con sus alumnos en el gimnasio incluso un combate de entrenamiento con él y su amigo cercano In Si Wan durante su combate Choi Seung Won comentó adorablemente no puedo golpearte la cara mientras que In Si Wan respondió con una sonrisa está bien después de su pelea los dos terminaron su entrenamiento con un abrazo más tarde Cho Seung Won reveló que es cercano a Jungkook de BTS con quien también entrena comentó Jungkook es muy bueno si se lo propone y trabaja muy duro podría ser su debut profesional como luchador incluso practica boxeo antes de sus conciertos por la noche Choi Seung Ho e In Si Wan fueron a cenar con sus otros amigos donde revelaron cómo se hicieron cercanos Choi Seung Ho incluso asistió a la reunión de fans de In Si Wan de la cual el actor comentó después de que terminó mi reunión de fans todo el rumor se trataba de cómo era cercano a Choi Seung Ho todo era ¿qué diablos estás haciendo? Choi Seung Ho e In Si Wan revelaron que se conocieron hace 12 años en un evento y han sido cercanos durante la última década Choi Seung Ho incluso hizo un cameo en el drama Triangle de In Si Wan en 2014 Bueno, esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este video recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video ¡Añón! 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 ¡Añón!